El Centro de Formación Gnóstica Samael Aumbeor, Montserrat, España, presenta Simbolismo del Templo Cristiano Cuando nuestra tradición cristiana primitiva ha construido sus catedrales, sus templos, lo han hecho siempre con respecto a un canón, a un arte regio sagrado, a través del cual han expresado una enseñanza simbólica que revistía generalmente dos características esenciales a saber, el símbolo cósmico solar y el símbolo teológico. Desgraciadamente, hoy en día no existe este arte sagrado de construcción cuando se construye una catedral o un templo, sino más bien lo que podríamos denominar un arte religioso, y entre estas dos nociones existe una diferencia radical. Todo lo que se construye en nuestra época está basado en una concepción individualista, producto de los sentimientos subjetivos, fantasías, pensamientos e inclinaciones del artista o arquitecto, mientras que antiguamente en el arte sagrado no existían estos aspectos subjetivos, pues la construcción era de origen cósmico y ontológico. No existía una visión personal, sino más bien la traducción de una realidad que rebasaba ampliamente los límites de la individualidad humana. Esto es justamente lo propio de este arte sagrado, ser un arte suprahumano que es la cristalización en el plano sensible de la belleza ideal. La belleza es una forma de lo divino, un atributo de Dios, un reflejo de la beatitud divina, decía François Chouin. Por eso, decía también Platón, que lo bello es el esplendor de lo verdadero. Es bien evidente que en un arte así concebido, con un valor casi sacramental, el artista no puede dejarse guiar por sus propias inspiraciones. Su trabajo no consiste en expresar su personalidad, sino en buscar una forma perfecta que responda a prototipos sagrado de inspiración celeste, a leyes cósmicas que expresan principios universales. Así, la estética se vincula jerárquicamente a la cosmología y por mediación de ésta a la ontología y la metafísica. Este orden jerárquico determina el carácter esencial del arte sagrado, que es el de ser simbólico, es decir, el de traducir mediante imágenes polivalentes la correspondencia que relaciona entre sí los diversos órdenes de realidad, el de expresar mediante lo visible, lo invisible y el de conducir al hombre hacia éste. En el plano concreto, el símbolo es a la vez un vehículo universal y particular, universal ya que trasciende a la historia, ya sea este primitivo o judío, o egipcio o cristiano, cualquier símbolo, independientemente de la tradición a la que pertenece, nos presenta un carácter universal y es particular porque se adapta a una época precisa. Ofrece así una doble realidad, una realidad sacra universal que es propia a tal o tal tema y una realidad particular que se incorpora a una época determinada. Todo edificio sagrado es cósmico, es decir, que está hecho a la imagen del mundo. Esta imagen es, en primer lugar, una imagen realista en el sentido de que en los muros y los pilares del templo están representados la tierra y el sol, los animales y las plantas, los trabajos del hombre y las distintas condiciones sociales, la historia natural y la historia sagrada, de forma que ha podido decirse que las catedrales eran enciclopedias visuales. El templo no solo es una imagen realista del mundo, sino más aún, una imagen estructural, es decir, que reproduce la estructura íntima y matemática del universo y en ello reside el origen de su sublime belleza. Por eso Platón dice en su obra Fileo. No es lo que el vulgo entiende generalmente por este nombre, como por ejemplo la de los cuerpos vivos o su reproducción, sino que es lo rectilíneo y circular, hecho por medio del compás, el cordel y la escuadra. Y estas formas no son como las demás, bellas en determinadas condiciones, sino que son siempre bellas en sí mismas. La forma cuadrada de la Jerusalén celeste, Apocalipsis 21-12, está directamente relacionada con el propio principio de la arquitectura de los templos. Toda arquitectura sagrada se reduce, en realidad, a la operación de la cuadratura del círculo o transformación del círculo en cuadrado. La fundación del edificio comienza por la orientación, que es ya en cierto modo un rito, pues establece una relación entre el orden cósmico y el orden terrestre, o aún entre el orden divino y el orden humano. El método tradicional, y podemos decir universal, pues se le encuentra donde quiera que haya una arquitectura sagrada, fue descrito por Vitruvio y fue practicado en Occidente hasta el fin de la Edad Media. Los cimientos del edificio se orientan gracias a un nomón, que permite localizar los dos ejes, norte-sur y este-oeste. En el centro del emplazamiento escogido se levanta un palo, alrededor del cual se traza un gran círculo y se observa la sombra que se proyecta sobre este círculo. La separación máxima entre la sombra de la mañana y la de la tarde indica el eje este-oeste, y dos círculos centrados sobre los puntos cardinales del primero, indican, por su intersección, los ángulos del cuadrado. Este último es la cuadratura del círculo solar. Es importante recordar de forma precisa las tres operaciones de la Fundación a saber, el trazado del círculo, el trazado de los ejes cardinales y la orientación, y el trazado del cuadrado de base, pues ellas son las que determinan el simbolismo fundamental del templo, con sus tres elementos correspondientes a las tres operaciones, el círculo, el cuadrado y la cruz, por mediación de la cual se pasa del primero al segundo. El círculo y el cuadrado son símbolos primordiales. Al nivel más elevado en el orden metafísico, representan la perfección divina bajo sus dos aspectos. El círculo y la esfera, en la que todos los puntos están a la misma distancia del centro, que no tiene principio ni fin, representa la unidad ilimitada de Dios, su infinidad, su perfección, y el cuadrado o el cubo, forma de todo cimiento estable, es la imagen de su inmutabilidad, de su eternidad. A un nivel inferior, en el orden cosmológico, estos dos símbolos resumen toda la naturaleza creada, en su ser mismo y su dinamismo. El círculo es la forma del cielo, más en particular de la actividad del cielo, instrumento de la actividad divina, que rige la vida en la tierra. La representación de la cual es un cuadrado, porque respecto al hombre, la tierra es, en cierta forma, inmóvil y pasiva, y se ofrece a la actividad del cielo. El hombre es el centro de esta creación. Él la sintetiza y establece un vínculo entre lo alto, esencia, cielo, y lo bajo, sustancia, tierra. Y esta relación viene simbolizada precisamente por el signo de la cruz. Esta relación entre el orden cósmico y el orden arquitectural está magníficamente resumida en esta fórmula lapidaria grabada en una de las paredes del templo de Ramsés II. Este templo es como el cielo en todas sus disposiciones. Esta relación del círculo con el cuadrado o de la esfera con el cubo es realmente el fundamento de la arquitectura sagrada a partir del cual se concibe y se realiza todo el edificio. En efecto, si pasamos del plano horizontal que nos ha ocupado hasta este momento al plano vertical y al mismo tiempo de la geometría plana a la geometría del espacio comprobamos que todo el edificio se reduce al esquema de la cúpula y el cubo. La cúpula o la bóveda remata el cubo de la nave como el cielo físico se asienta sobre la tierra y esta es la razón por la cual antiguamente la mayoría de las bóvedas eran pintadas de azul y consteladas de estrellas siguiendo la vertical que asciende del pavimento a la bóveda se pasa del cubo a la esfera es decir, del estado terrestre al celeste así, el dinamismo interno del templo sirve de sostén y de guía a la oración y a la meditación. La construcción del templo imita la creación del mundo Platón decía que este creador es el gran arquitecto del universo concretamente, dijo el filósofo Dios es geómetra la geometría base de la arquitectura fue, hasta el comienzo de la época moderna una ciencia sagrada cuya formulación por lo que a Occidente se refiere proviene precisamente del timeo de Platón y a través de este se remonta a los pitagóricos es precisamente San Agustín quien trajo esta mística platónica del número a Occidente en su tratado de música expone la teoría según la cual la música y la arquitectura son hermanas ambas hijas del número y espejo de la armonía eterna los constructores de la Edad Media conocieron la analogía entre la proporción arquitectural e intervalos musicales e inscribieron a veces esta analogía en la piedra los cinco poliedros regulares son para Platón los arquetipos de la creación esta matemática explica en particular lo que le parece a primera vista inexplicable al admirador de las catedrales la atmósfera sutil de esos edificios cuya armonía es cuasi divina así como la impresión de perfección que produce el elemento esencial era para estos la noción de relación y de proporción entre las distintas partes del edificio la principal llamada también proporción divina era el famoso número de oro o sección dorada 1,618 igual a fin los dos números que desempeñaron el papel más destacado en la construcción de estas formas y volúmenes fueron la década cuya raíz es la tetraquis suma de los cuatro primeros números 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10 y la péntala la década era el número mismo del universo base de la generación de todos los números representados planos o sólidos y por tanto de los cuerpos regulares correspondientes a algunos de ellos el pentáculo polígono estrellado o estrella de cinco brazos fue el símbolo del amor creador y de la belleza viva y armoniosa expresión de ese ritmo imprimido por Dios a la vida universal servía para determinar correspondencias armónicas pues entre todos los polígonos estrellados este es el que ofrece directamente un ritmo basado en la proporción o número de oro que es la característica por excelencia de los seres vivos part ge Banana la década sea tipo en 순간 ¿qué se a la Jane a la 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 nd